Entre Columna y Lastres se encuentra un museo fantástico, el Museo del Jurásico. ¿Vamos pasando hacia el museo, por favor? Por favor. Está la rampa muy bien, por inercia va subiendo. ¡Qué cabeza más impresionante! ¡Qué cabeza más impresionante! El Museo del Jurásico de Asturias es una joya que os recomendamos y no os podéis perder. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!